Cada vez tomamos más conciencia de todas las sustancias con las que estamos en contacto al día a día y que nos afectan en nuestra salud y concretamente en nuestra salud sexual. Por eso, en este vídeo y de la mano de la marca Bajisil, de la cual soy embajadora desde hace unos meses, me gustaría contarte cuáles son los medicamentos y otras sustancias que afectan directamente a la salud sexual femenina. Se dice que somos el resultado de lo que comemos y más que de lo que comemos, yo diría que de todo lo que entra en nuestro cuerpo. Por eso, en este vídeo te voy a explicar cinco grupos de sustancias que tomamos habitualmente y que nos afectan en nuestra salud sexual en general. En qué concretamente? Pues en nuestro deseo, en nuestro funcionamiento y en nuestra satisfacción sexual femenina. Así que te animo a tomar nota y aprender sobre estos cinco grupos. ¿Sabes cuál es el primero? El tabaco. Estoy convencida de que es uno de los peores enemigos del sexo porque produce atrofia vaginal. Lo que hace es acelerar el envejecimiento de todos nuestros genitales y al final afecta todo el riego sanguíneo en las venas más pequeñitas del cuerpo y de las más pequeñitas están en nuestros genitales. Ya te había hablado de esto en uno de mis vídeos en el que te mencionaba la relación sobre tabaco y sexo, pero te animaría a que dejes por completo de fumar y si no puedes, que te propongas ir poco a poco. Para repararlo y para equilibrarlo, por supuesto, podemos hacer algo. Sé que dejar de fumar así drásticamente es difícil. Así que para evitar ese envejecimiento acelerado de la vagina, te animo a que mantengas una muy buena hidratación. ¿Cómo se hace eso? Pues te animo a que lo hagas con productos de la más alta calidad como los productos Vagisil. Puedes utilizar bien el hidratante externo que puedes aplicarlo todos los días después de la ducha, un par de gotitas a diario. Será genial para recuperar esa elasticidad y la buena salud de tus genitales, pero también existe la opción del hidratante interno que puedes utilizar entre dos y tres veces a la semana y también es altamente efectivo. ¿Por qué recomiendo estos productos? Pues porque contienen ácido hialurónico, que como ya os he hablado en otros vídeos, el ácido hialurónico lo que hace es mantener la hidratación natural de la piel y esto es genial, de una forma totalmente natural y súper respetuosa con nuestro cuerpo. Otro tipo de medicamentos que habitualmente nadie nos explica que nos afectan son los antihistamínicos y los relajantes musculares. Así que si sufres de alergia, sobre todo en primavera es lo más habitual, o practicas algún deporte que te obligue a tener que tomar estos relajantes musculares o tienes algún problema muscular, sé muy consciente que cuando tomes este tipo de medicamentos, tu funcionamiento sexual, esto les ocurre a hombres y mujeres. Lo bueno que tiene esto es que una vez sepas el efecto del medicamento, recuperamos notablemente, pero mientras lo tomamos, la cosa no va bien del todo. Otros medicamentos habituales que destruyen por completo el funcionamiento sexual son los antidepresivos y los ansiolíticos. Si tienes que tomar medicación psiquiátrica o psicológica, es lógico que lo primero que veas es que tu deseo sexual decae y de ahí todo el funcionamiento sexual. Esto es súper habitual. De hecho, aquí en terapia, en mi consulta, lo que veo es muchísimas personas que vienen con algún problemilla sexual y resulta que empezamos a ir un poco más allá, incluimos su esfera vital y con esa mejora no solo vemos que evidentemente su disfrute y su satisfacción sexual aumentan progresivamente, sino que también ocurre así con su satisfacción vital. Y muchas veces lo que logramos es que puedan reducir muchísimo esa toma de antidepresivos y ansiolíticos u otros medicamentos psicológicos. Esto realmente es muy gratificante, así que observa cómo te pueden estar afectando. Otro grupo de medicamentos serían los encargados de regular la presión arterial. Esto ocurre sobre todo en gente más mayor, aunque también podría ocurrir en gente joven, que necesitan un complemento, un medicamento, para regular sobre todo si la tensión arterial es alta. Este tipo de medicamentos lo que afectan es principalmente al funcionamiento sexual. En los hombres afecta directamente a la erección, esto es muy habitual, pero en las mujeres también puede afectar a la excitación, al disfrute sexual y a toda la ejecución. Así que si te encuentras en esta situación, te animo a preguntarle a tu médico cómo puede estar interfiriendo ese medicamento en tu funcionamiento sexual y así poder poner remedio o adaptar mejor la medicación para que esta esfera de tu vida tan importante no se vea tan afectada. Eso sería genial, ¿no? Y venga, nos vamos al último grupo de sustancias con las que estamos en contacto habitualmente, que no son tanto de ingerir, sino de aplicar, que son todos esos cosméticos eróticos o íntimos que no son del todo adecuados y que al final acaban provocando alguna reacción alérgica o algún otro tipo de problema. Por ejemplo, en juegos eróticos, de esto ya hemos hablado muchas veces en otros vídeos, utilizamos productos que no son de cosmética erótica en sí misma, que pueden contener azúcares o otros químicos que provoquen infecciones u hongos. Esto es súper habitual en las mujeres, que jugamos con productos que no son los más adecuados. O, por ejemplo, en nuestra higiene íntima, utilizamos jabones que contienen químicos, parabenos, otras sustancias que son totalmente nocivas para nuestro cuerpo y que en lugar de mejorar nuestra salud, lo que hacen es empeorarla. Por eso, te animo que si vas a jugar, utilices cosmética erótica especializada. Y si lo que vas a hacer es mantener una buena higiene íntima, te animo a que elijas un producto de higiene íntima de la más alta calidad. Si puede ser sin estrógenos, sin parabenos, si contiene ácido hialurónico, el consejo que te daba antes, muchísimo mejor. Yo te enseño aquí el gel limpiador de Bajisil, que me encanta porque precisamente es así, como te explico, totalmente respetuoso y podemos utilizarlo todos los días sin ningún tipo de problema. Si vas a cuidar tu salud, que sea de verdad, esto es muy, muy importante. Espero que ahora ya tengas una noción mucho más amplia de esos medicamentos y de esas sustancias con las que estás contacto en el día a día, que luego resulta que tenemos algún problemilla sexual o alguna dificultad y no somos conscientes de cómo esto nos está afectando. Ahora ya puedes hacer algo y generar cambios para mejorar tu salud. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si es así, no olvides darle al like, dejar tus comentarios y tus dudas para que puedas resolver todo lo que puedas necesitar. Y por supuesto, este vídeo está enfocado para mujeres, aunque también a los hombres les puede resultar muy interesante porque somos seres humanos todos. Así que compártelo con tus amigos y con tus amigas para que así la educación sexual y la salud sexual lleguen a todos los rincones del planeta. Nos vemos el miércoles que viene, aquí en un nuevo tutorial, y todos los días en mis redes sociales. ¡Chao!